Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Bueno, mis amigos, como todos saben este es un programa de juego, de alegría, de diversión la idea de todo esto es que usted en su casa esté tranquilito y se ría con nosotros, se entretenga, la pase bien nosotros aquí en Telemundo, para que ustedes sepan estamos tomando todas las medidas que están a nuestro alcance para poder lograr hacer este programa hemos decidido, no vamos a tener público no vamos a tener público hasta que nos den las instrucciones o las cosas mejoren vamos a tener solamente participantes o sea, por eso es que usted no está viendo el público porque no vamos a exponer a las personas muchas personas no vamos a tener público pero sí vamos a traer los participantes que son directamente para los juegos o sea, no vamos a tener muchas personas solamente las personas que vayan a participar y si usted quiere participar puede llamar al 235-6749 y escriba participar o ahí mismo con el celular como explicamos ahorita y escriba participar y usted viene para acá pero no vamos a estar trayendo público para convenirse a de todos y recuerden que está en las manos de nosotros que esto ya se vaya en nombre de Papá Dios y que todos estemos bien que es lo más importante para nosotros pero nosotros tenemos una encomienda que es estar aquí para que usted se quede en su casa tranquilito y hacemos todo lo posible y está buscando todas las maneras que ustedes se diviertan pero a la misma vez estemos todos seguros ¿ok? dicho esto le tengo que decir algo a ustedes tres chicos lo primero que te tengo que decir es que me asustaste con la culebra de verdad me asustaste pero ahora fuera de broma los tres lo hicieron de show espectacular pero el público votó y hay algunos que tienen más puntos que otros eso no significa que porque no ganó hoy o usted, usted, usted no ganó hoy significa que no tiene talento o que no lo hizo bien porque si los tres lo hicieron bien pero hay alguien que sacó un poquito más de puntos ¿está bien? eso es lo que quiero que sepan y que entiendan en su mente que hay que seguir para adelante ¿está bien? ok ahora sí señoras y señores el ganador de los super talentos con un 55% de votos lo es eres tú eres tú Yaiselis Merrile pasa al frente Yaiselis Yaiselis ¿tú habías participado en los super talentos la última vez o la penúltima vez? yo creo que la penúltima vez y participaste y la otra vez no llegaste a ser la ganadora y volviste y ahora llegaste a la final así que mucha felicidad ¿viste? que el que persevera triunfa así que seguimos practicando y usted siga para adelante chica Mago me gustó lo de usted pero no me vuelvo a traer la culebra está bien ahora sí nos vamos con el carrito de compra Yaiselis y ahora nos llevamos la TV espectacular de 40 pulgadas con sistema de sonido a que Puerto Rico gana a que María para que vea ahí Telemundo el lcd 40 pulgadas y el 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 son bar brutal ¿tú eres de qué pueblo? de Trujillo ¿y tu nombre? Mireilis a la cuenta de tres mi amor quiero que se lleven el carrito de compra que hoy tiene el televisor con el son bar preparado a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres va bien va bien, va bien, va bien no, va bien lejos próximo participante Edwin Edwin va para acá, Edwin todo bien con quien tu anda muy bien estamos listos Edwin, preparado a la cuenta de tres Edwin, a la una a las dos a las tres, llévatelo Edwin va bien, yo creo que sí yo creo que sí, yo creo que sí yo creo que sí se lo llevó se lo llevó se lo llevó Edwin Edwin Edwin, ven para acá Edwin, coge el televisor coge el televisor Edwin se llevaron el televisor señores y señores, lo próximo nos vemos mañana sábado a las siete en vivo por aquí por Telemundo mañana sábado, Puerto Rico gana mañana sábado a las siete de la noche nos vemos Dios me lo bendiga a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!